Con referencia a lo de la noche de la nostalgia, bueno, ya tenemos el operativo con el encargado de la parte invectiva, con Ariel Peastri, ya tenemos todo coordinado para tanto la noche de la nostalgia como el desfile, que como ustedes saben es un evento muy importante a nivel departamental, concurre mucha gente, en este año va a haber desfile de vehículos, de competición, por supuesto que los piquetes tradicionales, con todo lo que ese movimiento implica y bueno, exhortamos también a la población en general a que se cuide obviamente a que respete las normas de tránsito, sobre todo el 24, en realidad la dirección de tránsito y tanto a nivel departamental como en el país en general está muy conforme con las medidas que se están tomando y la gente en realidad está cumpliendo, se está cuidando en esa fecha, pero no está de más exhortar a que se sigan cuidando sobre todo en este año y que tengan en cuenta que obviamente se van a hacer los controles correspondientes de pirometría, de consumo de sustancia y bueno, todo el equipo va a estar afectado a esos controles. Va a estar afectado todo el personal, pero se hizo una organización de forma tal de cumplir con los equipos, o sea, van a tener un horario hasta la cero determinado un equipo el 24, o sea, el 25 a la cero hora, a partir de la cero hora va a entrar otro equipo que va a estar hasta las 6 de la mañana, después otro equipo va a asumir la parte de la preparación para el desfile, tenemos que también aprovechamos la oportunidad para exhortar a todos los vecinos que tienen estacionados autos en Avenida Lecuader que tengan en cuenta que obviamente tienen que retirarlos para el normal transcurso del desfile también aprovechamos para comentar y sabiendo que hay un baile programado en el Club Uruguay bueno, que la gente va a estar a partir de las 6 de la mañana exhortando a que se retiren los vehículos de esa zona y digo, está afectado todo el servicio pero lo intentamos de organizar de manera tal que no sea necesario como en otros años que se hacía todo el servicio de forma de corrido por los mismos funcionarios, en este caso se organizó de forma tal de que los funcionarios cumplan cada uno con su turno y que den lugar a otros para que sigan con la función